En el marco del mes de marzo, el jefe de la Oficina de Cultura Municipal, Carlos Liñán Pitre, ha convocado una serie de eventos a través de los cuales se exaltará la vida y obra del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Para el alcalde Melo Castro González, es muy importante apoyar estos espacios para resaltar el legado de figuras tan importantes y de esta manera incentivar a las nuevas generaciones a conocer de la historia, la cultura y literatura de nuestro país. El viernes 6 de marzo, se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de Velladupar, el lanzamiento del mes Gabo, con la conmemoración de su natalicio y un gran concierto a cargo de los juglares del Vallenato, en tributo a la vida del escritor Hijo de Aracataca. Para el 13 de marzo, está programada una tarde de lectura de fragmentos de los libros más representativos de García Márquez, en alianza con la Universidad de Santander. En las instalaciones de su sede Corfo y Mujer, paralelo a estos eventos, se realizarán las proyecciones de las obras cinematográficas del escritor en el Cineforo Jaime Molina, que ampliará su programación a los días jueves y sábados.